hola qué tal amigos y amigas cinefilos bienvenidos a su canal cine conexión en esta ocasión hablaremos de la película la era de hielo antes que nada te quiero pedir que te suscribas al canal y active la campanita no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante a crecer en youtube tengo que avisarles que habrá spoilers la era de hielo es una película animada que cuenta la historia de un grupo de extraños personajes prehistóricos que se ven obligados a unir fuerzas en una aventura épica para salvar a un pequeño bebé y reunirlo con su familia la historia se desarrolla durante la última edad de hielo y sigue las aventuras de manu un solitario mamut cid un perezoso parlachín y diego un feroz tigre diez de sable la historia comienza con la migración de los animales que van al sur para no estar cuando inicie el invierno ahí conocemos a manning un mamut que va en contra del flujo de los animales es claro que manning es un mamut malhumorado y solitario que le alegra que se va a quedar solo también conocemos así un perezoso que está durmiendo en un árbol se despierta y se da cuenta que lo ha dejado solo su familia y dice que no es la primera vez que lo hacen se baja del árbol y por descuido pisa la comida de un par de rinocerontes prehistóricos que se enojan y persiguen a cid por suerte se cruza con manning que lo salva de ellos caen por un pequeño barranco y le dice cid a manning que si puede acompañarlo que no le gusta el calor y él le contesta que no que lo que él quiere es un guardaespaldas para que no le hagan nada a los rinocerontes después vemos una aldea de humanos que está siendo acechada por una manada de tigres dientes de sable entre ellos diego planean atacar a la aldea ya que su líder dice que los humanos han matado a muchos tigres de su manada y quiere un bebé para su venganza le dice a diego que él será el encargado de traérselo atacan al amanecer y diego entra hasta su casa pero llega la mamá del niño y huye con él le grita a su pareja para que la ayude pero se interponen unos tigres y no le permite pasar la mujer llega hasta una cascada y el tigre la corrala no hay escapatoria y viendo que no le queda otra solución se avienta al vacío la mujer moribunda llega hasta donde estaban pasando manning y cid al lado del río y les deja al niño manning lo ve y se da la vuelta y cid le dice que lo tienen que proteger y le contesta que no se ha podido deshacer de la última criatura que salvó cid no hace caso y dice que lo entregará a los humanos que lo llevará hasta su aldea en eso aparece diego y les dice que el niño es de él y que se lo entreguen manning se niega y dice que no diego insiste y dice que lo integrará a los humanos pero cid sospecha de él y no se lo da van los tres a la aldea de los humanos pero ya está vacía diego ve que manning le molesta la situación de andar con el perezoso también traer al niño por lo que le dice que él puede ayudarlo a deshacerse del niño que no tiene por qué soportar esa situación que él se encargará de entregarlo a los humanos que van con rumbo a su campamento de invierno pero manning no acepta dice que él mismo lo entregará a ellos y que lo llevará a cid y diego será el guía comienzan a caminar y se burla a cid de diego le dice que el tigrecito está triste a lo que le contesta que cuando el mamut ya no esté él será su cena en el camino el niño comienza a llorar ya que tiene hambre ven un grupo de pájaros dodos que tienen una sandía en un momento cómico tratan de quitarle la sandía que dicen los pájaros que es su provisión para el invierno con dificultades lo logran y le dan al niño la sandía ya en la noche están dormidos y manning tiene entre su trompa al niño y diego oye ruidos entre los matorrales salta para atrapar a los intrusos y son sus compañeros de manada que los había mandado su líder para ver por qué no ha llevado al niño dice que lo protege un mamut y es muy fuerte que lo esperen en el paso norte ahí lo llevará para que entre todos se deshagan del mamut el grupo al paso del viaje se van uniendo y forman una amistad improbable entre animales de diferentes especies unidos por un mismo objetivo el entregar al niño a los humanos aunque diego tiene otros planes muy en el fondo sabe que está mal un ser indefenso no tiene la culpa de las acciones de los de su especie llegan hasta la montaña pero en eso diego les dice que tienen que tomar un atajo a lo que manning dice que no que se irán por donde habían planeado pero al gritar diego comienza una avalancha que hace que tengan que correr hasta la cueva por donde les propuso digo que se fueran con la nieve se tapa la entrada y ya caminando dentro de la cueva ven un grabado en las paredes es una escena muy triste donde se ve como los humanos cazan a los mamut manning se pone muy triste salen de la cueva y se van caminando por un camino congelado cuando dice sit que les son las patas y es que están sobre un río de lava que empieza a explotar y corren para que no los queme se cae el piso y sólo queda una especie de puente de hielo y corren se empieza a caer pero se queda tras diego que salta el último tramo pero no logra pasar y se está cayendo imán le da al niño así y se regresa para ayudarlo logra salvarlo y lo lanza a tierra firme pero él cae al río de lava pero con la suerte de que una explosión lo lanza por el aire en el trozo de hielo que estaba y se salva también diego todo desconcertado le dice por qué lo salvó que por qué lo hizo manning le contesta que es la regla de una manada entre todos se cuida eso le llega al corazón a diego en las montañas diego ve a su manada de tigres que le dicen que si ya pueden atacar y diego les dice que se pondrá de modo que le den la estocada final al mamut se hace de noche y comienzan a afianzar los lazos de amistad ya en la mañana cuando están a punto de llegar a medio pico digo se arrepiente y les cuenta que los están esperando con una emboscada manning se enoja y empuja a diego con su colmillo en la pared y dice que saldrán de ésta a lo que dice diego que lo duda que son muchos que confíen en él ya que es su única esperanza arman un plan y se enfrentan a los tigres pero cuando pensaban que le habían librado llega el líder de ellos y les dice a diego que le ayude para atacar al mamut y lo acorrala y cuando está a punto el líder de darle el zapazo final se interpone diego y cae mal herido manning lanza al tigre con su trompa a la pared y en el techo se caen unos picos que terminan con el tigre los otros al ver lo que pasó huyen del lugar manning va a ver cómo está diego y le dice que por qué lo hizo a lo que le contesta digo lo mismo que él le dijo cuando lo salvó es la regla de la manada entre todos se cuidan les dice diego que corran para entregar al niño porque si no van en ese momento ya no alcanzarán a los humanos se van mal y si entregar al niño y justo logran alcanzar al padre del niño al ver al mamut los humanos sacan sus lances para atacar pero el padre ve que llevan al niño y los detiene el niño se despide de ellos y se va con su padre en eso llega digo cojeando se ha formado una nueva manada empiezan a caminar juntos al horizonte la era de hielo es una película llena de humor aventura y emoción que muestra la importancia de la amistad y el trabajo en equipo también aborda temas de aceptación superación personal y la importancia de proteger y cuidar a los demás la era de hielo combina comedia aventura y emoción mientras los personajes principales descubren el poder de la amistad y la importancia de ayudarse mutuamente en tiempos difíciles la película fue un gran éxito dando lugar a varias secuelas que continúan las aventuras de estos entrañables personajes mensajes positivos y valiosos como la importancia de la amistad la superación de obstáculos y la importancia de cuidar y proteger a los demás estos mensajes se presentan de una manera accesible y entretenida lo que hace que la película sea educativa y significativa para los espectadores más jóvenes si te gustan las películas de animación que además tengan un poderoso mensaje y sea entretenida no te puedes perder la era de hielo esta película la podemos encontrar en disney plus hasta aquí el vídeo de hoy no se olviden suscribirse al canal activar la campanita y comentarme aquí abajo de qué película o serie les gustaría que les hablara nos vemos en un próximo vídeo adiós